Les vamos a regalar un ramito de violencia Que quiera canser con los dos, con los pedos, seriamente Ven a bailar con Germán Ramal Mi banda, El Mexicano Bien, 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 bien Primeramente, ¿Hay mexicanos aquí o no hay mexicanos? Correcto entonces, que comience la fiesta Vamos a darle duro en la vuelta muchachas Ven a bailar, si, si, ven a gozar, si, si Ven a bailar, si, si Ven a gozar, si, si De caballito, si, si Ven a bailar, si, si De caballito, si, si Ven a gozar, si, si Ven a bailar, si, si Ven a gozar, si, si Ven a bailar, si, si Ven a gozar, si, si De caballito, si, si Ven a bailar, si, si De caballito, si, si Ven a gozar, si, si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!